Hemos querido mostrarte Almaguer, una porción del paraíso que se quedó en las montañas del Cauca, en el macizo colombiano, donde convertimos la neblina en agua y donde purificamos el aire que tú respiras, donde el paisaje es un compañero permanente. Queremos decirte también que esta tierra tiene gente muy cálida y gente que necesita también de que el Estado pueda darle una mirada. Hay en este espacio también hombres, mujeres e instituciones que aportan su trabajo para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos. La Administración Municipal de Almaguer cuenta con un excelente equipo. Compañero Gerson, la compañera Ani Fallinez, Secretaria de Salud, compañero Dubán, Comisario de Familia, Lida, la Secretaria de Tesorería, compañero Felio, Inspector de Policía, Ana Milena, compañera de Silbem, Oscar Sepúlveda, compañero de Servicios Generales, Vianey Renjifo, que nos está apoyando en Oficina de Planación, y Jairo Martínez, el encargado de la Oficina de Silbem. Mi nombre es Eber Molano, Secretario de Gobierno. Almaguer tiene un NBI del 83%, está marcando los reglones de pobreza más grandes a nivel del país. El señor alcalde, en aras de consolidar acciones reales, tuvo la oportunidad de acceder a los servicios de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, que tiene como objetivo llegar a los lugares más alejados y posibilitar, dentro de la perspectiva y el objeto de la misma patrulla aérea, acciones reales en beneficio de la comunidad. Aquí se tuvo la oportunidad de traer más de 40 médicos que atendieron diferentes enfermedades. El apoyo que prestamos a la Patrulla Aérea fue en proceso de tamizaje de agudeza visual. Contamos con la presencia de 6 a 8 voluntarios a la salida de cada corregimiento con la Patrulla Aérea. En el sector rural hay mucha gente que necesita apoyo de parte de todos nosotros. Hemos realizado el acompañamiento en todo el desarrollo de la Brigada de Salud. Realizamos socialización en todos los corregimientos del municipio de Almaguer. Nuestra comunidad es una comunidad muy necesitada en el aspecto salud, en el aspecto nutrición. Yo no conozco las personas y aquí a la Andeña no las conozco, por la visonomía. Cuando vino la Patrulla de Bogotá nos hicimos examinar de la vista, que casi no vemos bien. A larga distancia yo no puedo ver. Resulta que esta niña tenía un diagnóstico de parálisis cerebral. Cuando yo la traje acá, los médicos de la patrulla me remitieron al especialista a Popayán. Y no es parálisis sino una desnutrición crónica desde el estómago. La niña era herniada y yo traje, o sea mi esposo trajo a la niña para hacer la cirugía. Yo sufría de terejio, yo no miraba. Con hernias y tumores. Sufro mucho de, como decir, calambres. Yo para montarme tengo que buscar un alto, que quede bien alto para de una vez caer, pues changado en la montura, ¿no? Porque si quiero alzar el pie, no puedo, no puedo alzarlo. Porque vivo encogido y amortivo a todo el cuerpo. Me lastimo y yo no siento. Cuando me duele la sangre que ya corre. Me toca de andar con un palito. Aquí no lo traigo porque me da pena que me vean en la calle con puntal. Pero di no, yo en el campo tengo que andar con un bastón que no me falte. Busco cualquier palito y así sí me sostengo para caminar y apuntalarme con la otra mano. Por allá camino muy mal y batallo con esta vida. Pero pues gracias a Dios, hasta ahora estamos vivos. Hay que caminar lo más que se puede. En la actualidad, las personas pobres y vulnerables no tienen la posibilidad de acceder a un segundo o tercer nivel. Yo supe la noticia que venía la patrulla aérea aquí al Maguer por el noticiero. A raíz de eso, se decidió hacer un contacto con la Patrulla Aérea Civil Colombiana, la cual es un grupo de profesionales voluntarios que van a los lugares más alejados del país a prestar atención médico-quirúrgica. Entonces, yo pues me fui al hospital a saber si era cierto o no y me dijeron que sí. A la fecha es muy importante y conociendo más las dificultades que se tienen en el sistema de salud. Después de la caída de los decretos de emergencia, en estos momentos nuestra población está vulnerable y sí podemos pensar que remitir un paciente a Popayán para cualquier atención, ahí sí se podría decir que es el paseo de la muerte, porque los hospitales no nos quieren recibir la gente. Muchas veces la gente prefiere morirse en el municipio porque no tiene la posibilidad de ir a otro lugar. Por eso, traer la patrulla aérea yo creo que es más que un regalo que se le hace a la población, la posibilidad de que continúen viviendo, de que estén sanos y ayuda a mejorar la calidad de vida. Ellos me hicieron las dos operaciones que eran inclinables y yo les doy el agradecimiento pues a la patrulla aérea que muchas gracias a ellos que están muy conformes con el trabajo que me hicieron. Y nos dieron gafas y pues estamos contentos que vinieron y ojalá y vuelvan a venir otra vez. Necesitaría que ojalá volvieran a venir a vernos para que bien me adaptaran gafas a larga distancia o me hicieran alguna operación en la vista. Si nos remiten a Popayán, sí, si no nosotros no podemos ir al especialista. Gracias a la patrulla aérea voy cada mes a Popayán a la consulta, me regalan el pediazure y subió ocho kilos más. La niña pesa una roba y la nutricionista dice que está bien de nutrición ahora en lo que ellos la trataron. De la cirugía que me hicieron a la niña quedó muy bien. Gracias a Dios que quedó bien. No me cobraron nada. Gracias a Dios nada. Yo pensé que me llevaran a Popayán a hacerme operar y gracias a ellos como vinieron, me hice operar aquí, ya nos favorecimos de pagar plata y todo. Estoy muy bien, estoy muy bien agradecida y apoyando más gente de mi vereda para que vengan a hacerse operar. Se desarrolló el evento 26, 27 y 28 de noviembre del año pasado. Se atendieron más o menos 1.200 personas a las cuales se les hizo atención por oftalmología, optometría, se realizaron cirugías de catarata, hernias, ligaduras de trompas, terigios, masas, lipomas. Se atendieron a los niños con dos pediatras, se atendió a la población mayor de 45 años con un geriatra, se atendió cirugía general, se atendió ginecología. A mí la patrulla aérea me operó de la legadura de la matriz. Me sentí muy bien y ya no siento nada de dolor. Soy operado de la visión, gracias a mi Dios, por patrulla aérea en Bogotá. Los de patrulla aérea me llevaron porque aquí no me, aquí no he podido nacer la operación. De aquí hasta Popayán en el helicóptero y de Popayán a Bogotá en una avioneta. Y allá estuve tres semanas, 22 días. Y desde allá ya me remisieron hasta Popayán en una avianca. No me costó solamente un peso, todo gratis, gracias a mi Dios. Dentro del plan de desarrollo municipal está el plan territorial de salud, el cual contiene un eje programático llamado promoción social, destinado a favorecer la población vulnerable. Dentro de ellos está la población en estado de discapacidad. Hoy a la señora Wencesla Galíndez se le va a hacer entrega de una ayuda técnica, una silla de ruedas, la cual va a garantizar el mejoramiento de su calidad de vida. Ahora se se puede transportar y ya no va a estar sola en la casa. Gracias a la doctora Ninfa, y gracias al señor alcalde, y gracias a los de juntos. Esta es una oportunidad para que tú hagas posible el desarrollo de una nueva jornada de la patrulla aérea en Almaguer. Únete, y hagamos juntos patria y nación. Sean unos médicos muy buenos. Ojalá pues volvieran a venir, porque estaban muy agradecidos con ellos. Yo por la patrulla aérea estoy muy agradecido por la operación. No solamente a nosotros nomás, varios. Quedaron muy contentos y agradecidos con ellos. No solamente para mí que vuelvan la patrulla aérea, porque hay más personal que deben de ocuparlos porque se sienten enfermos. Los necesitamos, y como estamos lejos de aquí, pues la vereda está muy lejana. Ahí mismo pues nos sirvió eso. Gracias, está muy bueno. Para ellos, la patrulla aérea, muchas gracias, y Dios me les pague. Gracias. 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 Gracias.